En los últimos años, la Facultad de Ciencias Económicas viene transitando un proceso de incorporación de mujeres en los cargos docentes de mayor jerarquía. ¿Podemos decir que las ciencias económicas es un territorio de paridad de género o aún sigue siendo un territorio predominantemente masculino? ¿Cuál es la importancia de mujeres en los cargos de mayor jerarquía docente? Para poder entrar en un territorio que tradicionalmente es manejado por varones. En una investigación que desarrollamos en el Instituto de Administración, hemos desagregado la composición por género dentro de la Facultad. Nos hemos encontrado que algunos departamentos están fuertemente dominados por la presencia de varones que ocupan los cargos de titular y asociado. La Facultad cuenta con cuatro departamentos. Administración, Contabilidad, Economía y Finanzas y Estadísticas y Matemáticas. Veamos cómo es la composición por género de cada uno para los cargos de titular y asociados. En el Departamento de Economía y Finanzas, tanto como en el Departamento de Contabilidad, estos cargos están ocupados por varones en su mayoría. El Departamento de Estadísticas y Matemáticas es un espacio en el que las mujeres han ido ganando presencia mayoritaria. Por último, el Departamento de Administración presenta paridad de género para los cargos de titular y asociados. ¿Qué fue lo que hizo que la composición de los cargos de titular y asociados en los departamentos de la Facultad fuera tan desigual? La respuesta a esta pregunta se relaciona con los modos en que históricamente se fue dando el desarrollo profesional en nuestra Facultad. Uno de ellos fue el considerar al trabajo docente en la cátedra como segundo trabajo, priorizando el desempeño profesional. Otro modo de inserción laboral es el de tomar al trabajo docente como principal. Y esta es la modalidad en la que se inscriben muchas mujeres en las que obtienen la posibilidad de compatibilizar las tareas de cuidado con el desarrollo docente. Teniendo en cuenta este marco, podemos plantear algunas hipótesis explicativas. Economía sigue siendo una carrera de raigambre masculina. Lo que observamos es mayoría de estudiantes y de docentes varones. En contabilidad, encontramos aún la presencia de esta idea mencionada anteriormente de segundo trabajo. En el caso del Departamento de Estadística y Matemáticas, la presencia de mujeres mayoritarias tal vez obedezca al hecho de que se trata de un departamento de servicios que transversalmente provee de materias al resto de las carreras. ¿Cuáles son los mecanismos institucionales que podrían sostener esta segregación por género dentro de los departamentos? El sistema de carrera docente, que al dar continuidad y prórroga a los cargos de mayor jerarquía dentro de los departamentos, disminuye la posibilidad que a través de concursos las mujeres accedan a esos cargos. Las dificultades presupuestarias para la asignación de cargos titulares, en muchos casos en manos de profesoras adjuntas, lo cual enmascara una situación de ejercicio real del rol de titular. Las pautas culturales de raíz androcéntrica, que actúa como un factor disuasivo en las posibilidades de muchas mujeres de incursionar en carreras masculinas. ¿Cómo podemos revertir este proceso? Proveer medidas que alienten a la mayor flexibilidad en el establecimiento de horarios de reuniones de cátedra, que establezcan pautas para las licencias por maternidad, que no se transformen en un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres. Adoptar una composición mixta en los tribunales para concursos y selecciones internas, como también para la evaluación de la carrera docente. Revisar las prácticas sexistas que pueden tener lugar en quienes conducen las cátedras, tanto en el vínculo con los estudiantes, las estudiantes, como con las docentes de la misma. La creación del programa de género en la Facultad de Ciencias Económicas constituye una buena señal para allanar el camino hacia la paridad de género en nuestra institución.